Saludo, una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbete y dale like. Youtube, íntegranitito. Hay noticias que uno no quisiera tener que hablar de ella. Porque dan mucho sentimiento y vergüenza. Estuvo vergonzoso lo que ha pasado en República Dominicana. O sea, no es nada nuevo, pero es. Ahora con evidencia de donde un grupo de malhechores al servicio del gobierno dominicano. Violaron una menor de nacionalidad altiana. Un adolescente. En Sánchez Boulevard, anteriormente se llamaba Kosovo, distrito municipal turístico de Verón, Punta Cana. Resulta que el día 5 del mes en curso, 5 de abril aproximadamente a las 5 am de madrugada, 5 de la mañana, llegaron un grupo de malhechores, de malvivientes, que prestan servicio en el Departamento de Inmigración de la República Dominicana. Este grupo de delincuentes estaba comandado por el imperador de Inmigración Jairo Manuel Araujo Lora. Cuando llegaron a esa zona donde violaron la adolescente, perdón, perdón, adolescente de origen altiano, este sujeto, este sujeto, esta cosa, era quien estaba en mando. Jairo Manuel Araujo Lora. En su hoja de servicio, tiene varias violaciones. Muchas personas agolpeadas, con fracturas, de todo, robo de todo ha habido. En una ocasión, hirieron de gravedad a un joven, al joven Luis, esto pasó en Santo Domingo, la capital de República Dominicana. En una ocasión, dando el mismo sujeto al mando, Jairo Manuel. En la capital, en una ocasión, hirieron de gravedad al joven Luis, Luis Manuel, un abogado dominicano que fue confundido con un haitiano. Por ser, por ser negro, y por ser haitiano, por ser negro y por ser haitiano, hay que matarlo, hay que darle su golpe. Y de paso, también, les roban todos, lo que es, lo que es, todo lo que, lo que esos pobres haitianos tienen de valor. Hay que maltratarle y robarle todo lo que tengan de valor. En el momento del asalto, porque es un asalto, porque eso es un asalto. Es lo que son asaltantes, no parecen autoridades En el último asalto que salió a la luz pública Que protagonizaron el Departamento de Inmigración de República Dominicana Participaron 13 personas, entre ellos 10 empleados de inmigración Y 3 militares de las fuerzas aéreas Los militares son que participaron Paulino de la Cruz, que es el militar que está siendo acusado De la violación del adolescente haitiana Y también estaban los nombrados Keling Manuel Reyes Y llene manzanillo Esto no es, todo esto son rasos Rasos, militares rasos Todo esto no es nada nuevo Esta cosa Van a llegar a los tribunales Porque hay mucha evidencia Esta violación De la menor Y la destrucción de varias propiedades Es incluso Hay un apartamento donde no había persona que se veía El candado por fuera Y aún así tumbaron la puerta Y si encontraron algo de valor también se lo llevaron También se lo roban Porque es un contobo Estos robos Estos robos Y estas violaciones Son constantemente Denunciadas en todos Denunciadas y pasan en todos los sentidos Esto pasa con mucha frecuencia La policía La policía Inmigración La policía Y los militares Masacrando los haitianos Y como si esto fuera poco Con mucha frecuencia Grupos de dominicanos civiles Se organizan para salir a deportar Haitianos A robarle La pertenencia de valor A golpearlo con palo y machete Y violar a sus mujeres Le voy Le voy a nombrar Algunas De la provincia Hay municipios Donde han pasado esta cosa Que parece una película La cosa que han pasado Pedernales San Francisco de Macorí La Vega Navarrete Dajabón Loma de Cabrera Estero Hondo Y en algunos Centores más De la República Dominicana Se han cometido Barbaridades Se han cometido barbaridades En contra de los saltianos Le quema la propiedad Le roban la pertenencia Le dan palo Machetazo Y las autoridades Civiles y militares Nunca dan una explicación Solo niegan todos Y borran la evidencia O ignoran O ignoran Los reclamos De los Pocodolientes Que tienen los haitianos Leónel Fernández Hipólito Mejía Danilo Medina Luis Abinader Saben muy bien De lo que yo estoy hablando Son cómplices Son cómplices Charlatanes Yo entiendo Que en algún momento El Tribunal Internacional Van a someter A los Presidentes Antes Mencionados Son cómplices Se violó una niña De 14 años Un adolescente Y esta vez Por lo menos Hay evidencia Que llegó Hay mucha evidencia Por eso Por eso Esto va a prosperar Porque hay mucha evidencia Yo sé que me van a acabar Porque en República Dominicana Al que es justo Lo acusan de traidor Y de estar de acuerdo Y de estar de acuerdo Con la delincuencia Pero le tengo mala noticia Yo soy todos Lo que ustedes piensen Menos lo Menos Lo que son ustedes Menos lo que son ustedes Solo lo cobarde Y mediocre Disfrutan Disfrutan Coger piedra Para lo más Pequeño Abusadores Universal Campesino TV GC Productions Suscríbete Dale like Comenta y comparte Dios Humildad Y fuerzas Bendiciones Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.